Tu boca ha sido hecha para besarme Tus brazos y tus hombros para abrigarme Me siento a veces niña cuando vas a acariciarme Y en fiera me conviertes cuando comienzas a amarme Me envuelves con las frases que me dices Me envuelves con tu voz y tus caricias Tu pecho me enloquece cuando sé que por mí late Y no sé ni quién soy cuando otro quiere hablarme Y hasta en cada rincón de nuestra casa Aunque tú no estés yo no hago más que encontrarte Y cuando tú no estás yo no hago más que buscarte En cada tranceo de un tren que cruza por mi calle Y hasta en cada rincón de nuestra casa Aunque tú no estés yo no hago más que encontrarte Y cuando tú no estás yo no hago más que buscarte En cada tranceo de un tren que cruza por mi calle Tu nombre lo repito a cada instante Y pienso que has de ser mi último amante Me siento a veces niña cuando vas a acariciarme Y en fiera me conviertes cuando comienzas a amarme Ya sé que no es muy fácil atraparme En juegos del amor nunca he creído Pero yo soy mujer y tú has vencido Con esa forma que tienes de amarme Y hasta en cada rincón de nuestra casa Aunque tú no estés yo no hago más que encontrarte Y cuando tú no estás yo no hago más que buscarte En cada tranceo de un tren que cruza por mi calle Si tú no estás mi vida es un infierno Si tú no estás si tú no estás Yo no hago más que buscarte En cada tranceo de un tren que cruza por mi calle Y en cada tranceo de un tren que cruza por mi calle Y en cada tranceo de un tren que cruza por mi calle Y en cada tranceo de un tren que cruza por mi calle